hola a todos en esta ocasión venimos a ustedes con este vídeo de la piñuela una planta muy parecida a la planta de la piña pero sus frutos son totalmente diferentes para aquellas personas que la conocen y para las que de pronto no la conocen esta es la piñuela muy conocida aquí en colombia más específicamente en santander no sé si en otras regiones del país también la tengan y en otras partes del mundo de pronto la conocen con otro nombre esta ya aproximadamente cuatro años de sembrada me trajeron un colín muy pequeño de un pueblito aquí de santander que llama guadalupe y la sembramos ahí como como cosa perdida como se dice y con la grata sorpresa que el día de hoy vengo a revisar y me encuentro con que está en plena floración nuestra piñuela con mucho cuidado porque esto tiene bastante espina como podemos observar ahí está nuestra piñuela en floración es un fruto muy pequeño alargado que se da ahí en el centro de la planta y su sabor es muy característico muy parecido a la piña normal delicioso entonces vamos a ir documentando a medida que vaya avanzando la floración de nuestra piñuela bueno aquí ya podemos observar que nuestra planta de piñuela ya la mayoría de de su flor se ha ido marchitando esperemos que haya sido polinizada y que el fruto haya haya cuajado sería cuestión de esperar a que nuestras piñuelas estén listas de arrancar igualmente vamos a ir mostrando en vídeo el proceso de formación también y de crecimiento hasta que estén listas para para su cosecha esta es la planta de piñuelas esta es la planta de piñuelas planta muy exótica con un parecido a la planta de piña pero con la diferencia de que su fruto no sea encima que sobresale sino en el centro de la planta hacia abajo entonces vamos a esperar y les estaremos mostrando bueno como podemos observar ya se han marchitado sus flores esperemos que todas ellas hayan sido polinizadas y vamos a ir mostrando el proceso hasta que podamos cosechar nuestras piñuelas acá retornamos ya nuevamente con nuestro vídeo y podemos observar que ya se están formando nuestras piñuelas va dando su forma característica miren como se está formando ya todas se están formando y en sí se ha crecido bastante el centro de nuestra planta a medida que nuestras piñuelas van creciendo ya están bien formaditas solamente falta esperar para que terminen con su crecimiento y empiecen a madurar bueno aquí ya van creciendo nuestras piñuelas podemos observar que están cogiendo forma se están engurezando y ya miren ya tienen su formita de piñuela solamente es a esperar a que ellas terminen de engurezar y estén de cosechar pero vienen muy bonitas nuestras piñuelas como está la planta de grande bueno mis amigos del canal y retornando con nuestro vídeo nuestra planta de piñuela ya volvemos al cabo de un tiempo y podemos observar que ahora sí están bien formadas nuestras piñuelas inclusive ya hay una que están para cosechar como vamos a observar miren ya están ya salen hacemos una pequeña fuerza y sape nuestra piñuela esta es nuestra piñuela cabe resaltar que tienen un aroma bastante fuerte huelen delicioso esta procedemos a destapar una para que la vean y ya están de cosechar todas nuestras piñuelas miren ahí están nuestras piñuelas miren es una fruta muy exótica se ve aquí en Colombia no sé si de pronto en algún otro país también se ve o con qué nombre la conozcan sabemos que ya están cuando ellas mismas se dejan arrancar miren esta es nuestra piñuela acá ya hemos destapado unas este es el fruto de la piñuela miren se pela muy parecido así como como se pela un banano y al partir la fruta viene así miren es un sabor muy exótico el sabor es muy parecido a la piña normal pero un toque más más ácido bueno mis amigos y después de 10 meses de haber empezado su floración hasta ahora que cosechamos nuestra piñuela hemos llegado al final de nuestro video espero haya sido de su agrado no olviden comentar suscribirse y dejanos con qué otro nombre lo conocen en otras partes del mundo un saludo desde su canal huerta y jardín bendiciones para todos vamos a ver vamos a ver